Seguimos ampliando las informaciones. Comerciantes y padres de familia aseguraron que solo los libros de texto han aumentado de precio este año y que los demás útiles escolares se mantienen iguales con relación al año pasado. Durante un recorrido realizado por NSDN en las principales arterias comerciales de la capital, se pudo constatar además el poco flujo de ciudadanos comprando utensilios escolares. Los libros están un poco costosos, pero los materiales así educativos están a un precio asequible. Bueno, yo lo veo igual, no veo nada de diferencia, igual todo. Los útiles escolares han mantenido su precio de años anteriores. Todos los demás artículos que tienen que ver con el regreso a la escuela, así se están viniendo, los zapatos, la ropa interior, la mascota, los lápices, las borras, lapiceros, mochilas, loncheras, o sea, todo eso se está moviendo muy bien. Se recuerda que este próximo lunes 17 de agosto está previsto que inicien las clases.